¿Rueda llama a los jugadores por amistad o porque le conviene al equipo? ¿Qué viste ayer en esa alineación de la Selección Colombia? Yo vi y creo que la gente lo ve también, porque la gente no es bruta. ¿No es ciega? No es ciega. Ni muda. Ni muda también, porque ven tan madres por las redes. Fíjate que en la encuesta que lanzamos ayer, vamos a seguir lanzando encuestas. Sobre temas serios, pero también hay una encuesta jocosa. Pero en la encuesta la gente respondió 74% en favor de amistad. Imagínate, eso ya es mucho que decir. Y cuando yo miro esa banca, cuando era obvio que Colombia necesitaba un cambio por el desgaste físico, pero también por la batalla táctica, muy pocas opciones. Muy pocas opciones. Y lo más preocupante es mirar una banca sin muchas opciones, sabiendo los jugadores que están por afuera. Porque lo que más necesitó ayer Colombia era inteligencia. En eso le faltó. Barrios tiene, digamos, la inteligencia en la parte defensiva. Y de nuevo jugó para mí otro gran partido en la fase defensiva. Yo creo que se ha vuelto quizás el jugador más consistente de la selección. Wilmer Barrios. Pero inteligencia atacando no la tiene. Mateus Uribe. Otro gran jugador. El tocayo. Sí, mi tocayo. Con ese. Sí, esa es la versión alemán. Mateus. O portugués también. Pero lo escribe con U al final. Sí, E-U-S. Mateus Uribe. Otro gran jugador. ¿Cuáles son las cosas buenas de Uribe? La manera que se impone físicamente, su esfuerzo, pero inteligencia, visión, creatividad, imaginación. Una déficit. Un déficit. Un déficit. En la banca. ¿Cuáles son los mediocampistas que he tenido? Alex Mejía. No sé, en serio. Valdomero Perlaza. Perlaza. Con todo el respeto, ¿a quién le ha ganado Valdomero Perlaza para estar por encima de Víctor Cantillo? Mira, mira, fuera del equipo, hay tres mediocampistas que llenan esa cuota de inteligencia. Yo diría que son Eduard Atuesta, que juega en la MLS. Tiene su mejor faceta de juego, es su visión. Su capacidad de mandar pases desde atrás. El Atuesta es lo que pensamos que iba a ser Cardona. Atuesta es lo que Cardona piensa que es él. Es mi opinión. Bueno, tenemos a Cantillo. No les tengo que explicar a ustedes que han visto Cantillo, obviamente, jugar en el Junior. La inteligencia de Cantillo. Todos aquí en la costa lo sabemos. Y en el país. Y en Brasil lo saben también. Muchacho bastante maduro para su edad. Organizado. Y de último, a Steven Alzate. Que quizás no tiene esa capacidad de pase que tiene Atuesta y Cantillo. Pero que tiene una inteligencia táctica muy profunda. Y a nivel europeo. Estamos hablando de un jugador que juega a los 23 años en un equipo de la Premier League. En un sistema que no es el sistema más fácil de este mundo, que es el de Brighton. Tres jugadores que llenan esa cuota y ni siquiera están en la banca. Me parece, me da pena. Me da pena. Y lo que me da más pena todavía es ver a Quintero por la banda. O sea, no solo deja por fuera jugadores con un cerebro futbolístico. Pero el que sí tienes ahí. El que sí es capaz de poner un buen pase. De crear algo. Lo tienes chupando aire por la banda en La Paz. O sea, no veo cuál fue el sentido en la construcción de este equipo. Para estos tres partidos. Ahora, sí quiero resaltar algo positivo. No es puro machete. Lo que sí puedo resaltar es que para mí, y lo dijimos ayer. La decisión de poner a Arroyo Martínez de nueve fue bastante justificada y tuvo un partidazo. Y incluso creo que finalmente pusieron a Arroyo Martínez en la selección donde él debe jugar. Que es como delantero, no como extremo. Pero Rueda tiene que tenerlo claro. Y Luis Díaz también. Que las individualidades no siempre ganan los partidos. Mira que Díaz no tuvo su mejor partido de este mundo. Difícil cuando el único compañero que tiene por la izquierda este sillo. Difícil, obviamente, el labor de Díaz por la izquierda. Pero no podemos cometer el mismo error con Lucho que cometimos con James. Decirle que no, Lucho, tú tienes que poner el pase y hacer el gol también. No, esa manera no funciona. Poner el córner y cabecearlo. Pero yo te digo una cosa, Mateo, Karina y Rocha y mis compañeros, y los demás oyentes. La verdad es que hay dos jugadores más que para mí deberían estar por encima de Valdomero Perlaza. ¿Quién es? Guillermo Celis, que está jugando muy bien con el Tolima. Y lo conocemos muy bien. No sé, pero la verdad está regresando. Y el señor Jormán Campuzano. Es que ni siquiera... O sea, hay muchos jugadores que están por encima de Valdomero Perlaza y de Alex Mejía. Es que ni siquiera de la Liga Criolla sacaron los jugadores buenos. ¿Y el de River? Pero el de River es más volante 10. ¿Tú ibas a decir algo, Rocha? No, lo que pasa es que ayer de pronto nos faltó ese recambio. Porque ayer, a raíz de la altura, porque hay un secreto que no todos estaban acostumbrados, el equipo se quedó sin aire. Ya los jugadores no estaban con la misma fuerza cuando comenzaron. Sí. Y la verdad, esta vez los cambios no le funcionaron. Ni Alex Mejía, ni Cuellar, Jailo Moreno. Jailo Moreno, que se llama. Jailo Moreno. Que le conocí fue el corte porque fue lo único bueno que mostró, de pronto sería el look. El gemelo de cuadrado. Y cuando Colombia hizo el gol, lo que hizo fue entregarle el balón a Bolivia, entregarle espacio. Y es una cosa que todo el mundo sabe que no hay que dejarle espacio a Bolivia, y mucho menos en La Paz. Tienen esa ventaja. La media distancia. Porque el gol por donde vino, por uno de los jugadores que acaban de ingresar al terreno de juego. Y de media distancia. El número 10, Fernando Saucedo. Oye, ¿cuántas personas hubo en el partido? ¿Cuántas asistencias tuvo Benjamín Gutiérrez? Vamos a buscarlo. No lo tienes, no tienes la A. ¡Gutti! Sé que Guti tenía todo previsto. Ponme ahí el sonido de la flatulencia. No, tampoco. Y Falcao tampoco. Bueno, yo me imagino que el 50% de Guti. Falcao con cinco minutos, ¿qué iba a hacer, Rocha? No, porque era para que metieran al tigre. Pero yo te voy a decir, ¿para qué metieron el tigre cinco minutos faltando? Por eso, ¿para qué metieron al Falcao? Yo no sé. Eso me parece... De nuevo, no entiendo, no entiendo la prensa ahora hablando como si La Paz fuera este reto tan imposible. No, hombre, sí, Colombia regaló el partido. Tremesa empate. Empate. Punto de oro. No, la ola esta que llaman Maverick, la ola esta que los surfistas más, digamos, más lanzados se les mide. Hasta donde algunos surfistas mueren. Han muerto, sí. Sí, sí, como si fuera... Ese es el Maverick del fútbol. Para nada. Para nada, 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 nada. O sea, La Paz es difícil. Y además Colombia ha ganado. No sé cuál es el cuento. La Paz es difícil, pero no es tan difícil para celebrar un empate. Un empate con muchos errores de parte del técnico. Así es. ¿Encontraste la información? Si fuera Queiroz, te puede imaginar... Si fuera Peckerman. Oye, que por cierto cumple hoy Peckerman. Sí, feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? 72. 72 años, wow. Se mantiene muy bien. Oye, Grueda aparece como de la misma edad que Peckerman y... Y es menor. Es más joven. Es más joven. Pero... No, pero ya sabemos por qué. Eso no es para bajarle la cañada. 41.143. ¿Cómo? Oye, 41.000, bastante. Pero estaba en el 50%, o sea, tenía 21.000, 22.000 personas. O sea, esa es la capacidad del estadio. Y estaba en un 50%, lo que me imaginé. Oye, Grueda cae en algo, que a veces caía Peckerman, pero no de una manera tan descarada como Grueda. Y es preferir a jugadores obedientes sobre la inteligencia. Jugadores que son 100% obedientes tácticamente que la creatividad y el talento. Sí. Que eso, Mateo, en años anteriores, en selecciones anteriores, la inteligencia primaba. Más que la obediencia, esa es la verdad. En los años 90. En los años 90. Lo que pasa es... No solo en la selección Colombia, pero en las otras selecciones también. Ese era el fútbol que predominaba. Lo que pasa es que hay un problema, y es que cuando tú te quitan algo y lo quieres recuperar, haces lo posible. ¿Qué pasó con la prensa bogotana? Le quitaron, como decimos aquí, la chiva, la primicia, llamar al técnico a las 6 de la mañana a decirle qué jugador podían convocar. Con Peckerman todo eso se cerró. Entonces, por eso le hicieron hasta lo imposible para sacar a Peckerman. En cambio, el señor Reinaldo Rueda... Sí, sí, doctor. ¿Doctor de qué? No. O sea, Rueda, lo que está diciendo aquí, Rueda es un técnico, Guti, tiene que hablar con palabras fuertes. Hay que armar controversia. Si voy a entrar... Lo que quiere decir Guti, aquí voy a traducir a Guti, lo que quiere decir Guti es que... No. Es un técnico acomodado. Es un técnico montado por la prensa, lo que quiere decir. Yo pienso que sí. ¡Gracias!